¿Que de verdad tenias conversaciones amorosas con tu salchipaperos? O sea, así, entre comillas, digo ¿Que te dice amor? No jodas, ¿de verdad? ¿Es en serio? Pues dice que hables así ¿Y qué tiene que ver? O sea Ah, pochote con todo el salchipapero que le regala comida ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Quién le regala comida? Yo no sabía nada Oye, o sea, espérate, espérate, me están descuadrando muchas cosas ¿Qué? ¿Quién le regala? Oye, ¿le regala comida? No jodas, eso ya fue ariconado O sea, ¿están en algo? ¿O qué mierda? No entiendo Quiero ver lo traca que puedes llegar a hacer ¿Quiere ver mi salchipapero? ¿Qué asco? Yo no le hablo, eso me quieren cobrar No, vamos, vamos Marco uno y muestro a Michaco Está viendo el stream, huevón Falta Oh, y me ha escrito recién, huevón Mira lo que dice este huevón, mano Mira Yo no le hablo nada Yo no le hablo nada A eso yo no le hablo nada ¿Ya? Voy a chuzarlo para la gente de piedras gordas Y me lo voy a mostrar en mi chat, ¿ya? Huevón Ya Yo no soy nada que juta Yo le pulseo ¿Ya? ¿Qué miércoles? No jodas Oye Oye, él no me ha contado nada de esto Yo me estoy entrenando recién en estas cosas No jodas ¿Es real? Escúchame Yo he agarrado su celular de él Y yo no he visto esta conversación No he visto esta conversación ¿Y por qué miércoles está con el nombre de Tip? No he visto esa conversación O sea, yo Yo por curioso la otra vez Agarré su celular Y de verdad De verdad Yo Vi esa conversación Pero yo no he visto nada de esto No jodas O sea Me dijo que ni siquiera lo tenía agregado O sea No, ni siquiera salía como un número agregado Es que soy muy bad Es que mierda hablas No jodas ¿Qué es esto? No entiendo O sea Él me presó su celular Y yo le dije Ponte otro WhatsApp A su lado de él Para mandarme unas fotos Yo comencé a zapear así Y No había nada de eso O sea Vi varios Bastante rato O sea No jodas Mi amor Aún no me das Que miércoles Archivados No he visto archivados No he visto archivados O sea Qué asco Tendría que aparecer Uno tampoco es tan inteligente Mandarle esas cosas random ¿No? Tipo Este Ha habido mensajes Que él ha borrado ¿Entiendes? O sea Ha habido mensajes Que él ha borrado Porque Porque es que no va a haber Es que no puede No puede decirlo de la nada O sea ¿Qué miércoles? Es que es Qué random O sea Es que es muy random No te creo Lo voy a llamar a preguntarle Porque no O sea No jodas ¿Es hasta cuánto ha sido Chicos que yo me estoy enterando? 19 de junio O sea Hace cuánto Este Siete días Está Hace Ocho días Oye Bueno ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás durmiendo? No nada ¿Qué pedo? Que estoy viendo lo del video Que de verdad Tenías conversaciones Amorosas Con tu sachi Papero O sea Así Entre comillas Digo Que te dice amor No jodas ¿De verdad? ¿En serio? Pero si ese cable es así ¿Y qué tiene que ver? O sea Y Salen mensajes Que O sea Que tú borras ¿Es de verdad? O sea ¿Es una broma? ¿O es trucado? ¿Valu? ¿Quién dice que borra? Oye Está en el video Hay un video de eso Por eso te pregunto Sí Han sacado el video Un video Creo que se que Ay Me estás en este ¿No? Sí Sí Pero oye Me he caído con un balde de agua Porque yo pensé que era una broma Esto ¿No? Y me he mandado los recortes De tu whatsapp Pues ¿No? ¿Qué tiene? Pero si tú miras mi whatsapp siempre No No Es que Es que Por eso La otra vez que yo vi Porque te pegí Te pregunté No había nada de eso ¿Entiendes? ¿Lo borraste? Yo no borro nada ¿No qué? Él siempre habla así No pero no No estaba en la conversación Ni siquiera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No nada Sí Esa de ahí Él este Ese chivo Ese chivo No lo pusea ¿Ni se grita? No lo puse Ya ¿Qué cosa? ¿En ese video? 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 ¿Has visto este video? Sí Me están contando acá No sabía Hay dos videos Hay dos videos Ya empecé ¿Has visto este video? ¿Por qué? No, no, no Pero hay una parte donde Se están viendo las conversaciones Pues Que Yo explico ¿Por qué me llama? ¿Por qué me escribe? Diré ¿No has visto este video? No 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 estoy bien Pero me he cagado de risa Y no Me quedé así Y yo Dije ¿Qué? O sea No sé Pues no Venga Abrígate Qué chockeado ¿Qué tiene que ver? Ese es un chivo Un chivito Es más Mira el stream Así No O sea Él me escribió así Para Ese día me vio caminando Y me llamó a salir Voy a llevarla Y me escribió Creo O está con mi suegra Así Para molestar Ay ya Está bien Pero Yo sabes No sé ¿Por qué? Le llaman Me despiertas De ver Si tú Agarras mi celular Y me llamas ¿Sabes? Tampoco me dejes Como una loca No es siempre No mientas Ha pasado unas cuantas veces Nomás ¿Tú también has ahorrado Mi celular Día miércoles? Es lo que la gente Me comenzaron a decir Que te llame Y que expliques eso Porque tú no explicaste O sea Esa no te da las conversaciones Ya Has malagrado mi sueño Mejor pues Para jugarlo Me alegro Sí No Tengo que sacarlo Ya Sácalo Ya Te lo hago un rato Vea Ahora mete la gente En la cagada No Para que no se dé cuenta Miércoles Ahora sí Oye Eso es mentira Él dice Tú siempre revisas Mi celular Yo no reviso Mi celular Siempre chicos Eso es mentira Me está difamando Como Toxicat No Oye Yo no soy toxicada Gente Cálmense Mierdas ¿Por qué me están diciendo así Ustedes? Te hace cachorro Con un cabrón Así que fue la nota Kimi No sé Yo no sé nada No sé nada Ya No voy a decir nada Tampoco Ya Ya están parches Kimi No Re ¿Qué va a ser parches Que mierda Hablas Oye Vale chicos Yo no soy tóxica Chicos Yo antes de decir algo Yo pregunto Ya Yo pregunto Así que no digan Chicos Porque yo Si pasa algo Yo pregunto ¿Eh?